¡Vamos! 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 En agosto ya me aprendió a acordar Ya no morirá ni de susto Mi madrecita lloraba, lloraba, mariscón y solaba Adelar a su hijo querido, hermano de la corda Para vos, que si me llevaron a ponerme en la prisión En mi celda yo estudia, cuál sería mi salvación Cuatro días estuve preso, cuatro días que no esperaba Sin sacrificarme mucho, me fui en la madrugada Muerto de hambre, muerto de sed Y no me importaba irme a pie Como a la serie de la calle Por un rancho, otro pasé Ahí me encontré un amigo, y la suerte me socorría Me dio caballo el enseñador Y me encaminó a tu vida ¡Vamos! 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 Esa pistolita, calibre 32-20, que sea Manuel de la Vara, que esa pistola no miente. Yo soy Manuel de la Vara, el actor de este corrido, póngase el saco el que guste, si en el ser encuentro conmigo. ¡Oh! ¡Hurru! ¡Piado!